Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio todos los celos Y cuando los abro Perfecto, distinto Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo es rellado Y en las multitudes El hombre de que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído De todo su ancho Grava noche y día Trillos y caballos Martillos, turbidas Ladridos, chubazos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el amecedario Con él Las palabras que pienso Y te claro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando Y luz alumbrando La ruta Al alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Claras y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así Yo distinto Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Gracias a la vida